¡Vamos! para Lutera, el 5, el 35, el 5, que hizo historia con el tiempo. Sí, señor. De esta manera, los felicitamos a todos los equipos de Bonito, la paratería de Ramonaz, la familia y la gente de Pistado, y cualquiera de los que gane, son definitivamente los mejores. Bueno, vamos arriba, estamos primero con la presencia, ya que en el izquierdo, cabrón y el derecho, haciendo lo propio ejercicio presionado, con la presión de los almas libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!